A ver, Junpei, misión especial, vamos a farmear un momento, misión especial, hay que subir un nivel más, que le den a Yukari, se va a perder la fiesta, quiero Jaffrost, Jaffrost es que mola, es una magatama así enfada, una de las personas, por qué no, por cierto se sale por el lado. Esto vamos a alargarlo un poco más, porque es que necesito subir de nivel un nivel, y espero poder, todo lo que veamos le pegas, aquí son débiles, o sea que no tiene importancia, manos medio muertas, a por ellas, a coger toda la experiencia que veamos, y si te cansas te aguantas. No me puede faltar mucho para subir de nivel, espero, un momento, puedo mirarlo, ¿verdad? Estatus Siguiente nivel, 205 de experiencia, bien, no voy a poder subir de nivel hoy. Es tú, no me miráis, ¿sabes posible? Se me ha pegado una colleja. Vale, me voy a retirar, pero si consigo encontrar algo por el piso este, los enemigos pueden huir de vez en cuando, por cierto. Piro ya, que era el otro. No, el mejor es Black Frost, pero aún nos queda un montón para ese. Pero voy a farmear un poco... Nada, no hay nada que no se pase con una buena... con una buena visita al retrete. Fusionaré otras cosas y ya conseguiré a Jack Frost eventualmente. Pero si puedo coger algún maletín por ahí, mejor. Esto les ha objetado el viento, ¿verdad? O sea, el hielo. ¿Hay más sombras de lo normal? Vamos, voy a salirme en cuanto pueda. No voy a poder subir de nivel, ha sido una ilusión, una falsa esperanza. Aunque dinero... ¡Uh, un arma! El arma también es dinero. Y puede ser incluso un arma. Katana de imitación siempre son tonterías y cinco experiencias nada más. Creo que el dinero merece mucho más la pena. Por lo menos por ahora. Eh, a qué lástima, vámonos. No voy a poder tener Jack Frost ahora. Y me he cansado para nada. Me he cansado para nada. Ha sido una pérdida. Voy a fusionar... ¿Qué preferís? ¿El cerebro o la mantarraya esta? Ya he vuelto. He perdido un poco el tiempo, pero ya he vuelto. Ha sido una pérdida de tiempo para todo el mundo. Eran forneus, que es la mantarraya, y el homoicane, que es un cerebro. Con rayo, rayo cura y patra. Patra creo que era quitar estados alterados. Y forneus, que esto es importante, tiene hielo, un ataque cuerpo a cuerpo. Tarukaja, creo que es un bufo. Tarukaja es un bufo o un desbufo. La mantarraya, honestamente, creo que va a ser mejor. El cerebro, post cerebro. Y lo voy a conseguir en Radi, que creo que es... Enfurecer a los enemigos o algo así. No me acuerdo. ¿Tengo un nivel de social link de esta... De Hierophant? De la arcana de Hierophant. ¿Es aceptable esta persona? Sí. Guarda a Orfeus. No, Orfeus luego se puede recuperar. Sacrificar a Orfeus no pasa nada. Orfeus no es una buena persona realmente. Aunque sea la propia del protagonista... Es una mierda. Se puede volver a comprar a las personas una vez que los sacrificas, ¿eh? No pierdes a las personas. Orfeus es una persona exclusiva. Pero luego te van a dar la opción de volver a conseguir las... Las viejas personas que hayas sacrificado. Soy o Mokaine. Tú y yo somos uno y... Somos iguales. Espero que no, por favor. Pero vale. El enlace social de los viejos le dan poder al cerebro. Cerebro. Mokaine va a subir de nivel. Ha subido de nivel. Su magia se ha incrementado en dos. Su resistencia en uno. Y hemos conseguido en Radi. Y después tendremos Autorraku. Kaya o como se llame. Orfeus se puede volver a conseguir... Se puede volver a adquirir. Que yo recuerde. La persona Omoikane ha emergido del mar de tu alma. Y creo que puedo fusionar más cosas a ver qué sale. Yomutsu si come. Ah, es el típico espíritu. ¿Alp? ¿Es Alf? ¿Ha vuelto en forma de chapas? Nada. Aunque espérate. Puedo hacer Nekomata con Apsaras. Puedo crear a Alp. A lo mejor creo a Alp. Tiene Bufu y tiene Garu. Esta no es mala. Es débil contra el hielo. Pero tengo ataque de hielo. Y tengo ataque de viento en una sola persona. O sea que... No tengo enlace social de... Los amantes. Pero me da igual. Voy a fusionar movidas. Ahora. Tengo un demon... Una especie de demonio. Cabra. Lo que sea. Soy Alp. Serás bueno conmigo, ¿verdad? Efectivamente. Ven conmigo. Una tía desnuda no puede ser mala. La persona Alp, bla, 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 bla. Persona, 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 persona. Me voy de aquí. Y Jaffros, como se consigue con personas normalillas, la podremos conseguir eventualmente a Jaffros también. ¿Está todo hecho aquí? Sí, vámonos. ¿Quieres volver al dormitorio? Ha sido un día fructífero y todo. Hemos explorado todo lo que tenemos que explorar. Hay bastantes personas tías cachondas. No va a ser una cosa rara. Y miércoles. Día libre. Estamos cansados. Pero no importa. Hay que jugar al juego masivo online todo el día. Hoy es el día Showa, lo cual no tengo ni idea qué significa. No hay colegio. La conexión de internet debería estar arreglada. Me van a obligar a... ¿Por el día? Puedo hacer lo que quiera. Tengo opciones. Ver la tele. No hay nada bueno. Como siempre. Estudiar. Ahora la opción de utilizar el escritorio ya no es estudiar solo. La conexión de internet parece estar disponible. ¿Quieres jugar al juego que Junpei te dio? ¿Qué quieres hacer por el resto del día? Puedes estudiar, jugar al juego masivo o hacer otra cosa. Por ahora voy a hacer otra cosa. Y voy a ver mi cara cansada en el espejo. El espejo refleja tu cara cansada. Maravilloso. Voy a hablar con la gente por si algo, pero... Jack Frost era una caca y Jack Frost molaba. Y Jack Frost sirve para muchas fusiones buenas después. Jack Frost es bueno. Al principio del juego es bastante bueno. Sobre todo porque es una persona al principio del juego. Una batalla no es como un combate de boxeo. La velocidad es crucial. Cuando quieras atacar a un enemigo o esquivar a un enemigo necesitarás ser rápido. Cuanto más avanzamos en Tartarus, los más fuertes se vuelven los enemigos. ¿Estás bien equipado? Ya lo creo. Mierda, le he dicho que sí directamente. Es bueno oírlo, no seas descuidado. Puedo volverle a hablar y puedo decirle otro. No estoy bien equipado nada en absoluto. El oficial Kurosawa vende equipación. Deberías verle cuando tengas tiempo. No porque cuesta muy caro y tengo que comprar refrescos. Y por refrescos quiero decir Mabbul, o sea que Albater. Cúrame el cansancio, oh poderoso Váter. Caga, caga a gusto. Que has llegado al último piso. Siéntete orgulloso no te encuentras muy bien. Ha vuelto a ocurrir. He cagado tan fuerte que he roto el mando. La mierda definitiva. Ha funcionado. Me siento estupendamente bien después de cagar, aunque sea mentira. Estoy súper enfermo. Pero he recuperado el control por lo menos. Después de salir del váter, hicimos tanta fuerza que perdimos la sensación en los brazos y piernas. Y no podíamos movernos. Así que ahora sí. Pero bueno. Vamos a jugar al juego masivo este, porque es la novedad. Todo el mundo habla del juego masivo. Y si salgo fuera de la calle, no me van a dejar volver hasta que sea de noche. O sea que no voy a poder jugar. Así que me han dicho que haga hoy esto. Dudo que haya ninguna opción más. O sea que... Jugar al juego MMORPG masivo online con un portátil asqueroso. Pantalla del juego. Primavera, el año 2000... El año 20XX. Es Mega Man. Estamos jugando a Mega Man. Tienes un mensaje. De Phil. La realidad es una serie de eventos. Y jugadores actuando... Por lo que creen que es real. Cuando aceptas esa realidad, nuestro mundo se convierte en realidad. La realidad es una reflexión de nuestros pensamientos y expectativas. Pero... ¿Y si... Solamente somos reflejos de otro espejo? El tío Phil nos está hablando. Nos da sus consejos. ¿Estás preparado para mirar a través de ese espejo y descubrir la verdad? Dentro del Hospital Lunar Vale. Hay un jugador en esta área. Un reportero o reportera aparece. Todo esto es una gran referencia. Chica de gris. ¿Qué pasa? XD. Has... Está hablando en modo chat. Ah, espera. ¿Eres... Eres un novato? ¿Eres un noob? ¿Eres? ¿De verdad? Oh, ni siquiera has terminado de crear el personaje todavía. ¿Cómo puedes estar dentro del hospital no sé cuánto sin haber generado el personaje todavía? No es realista el juego. No es realista el juego. 0 de 10. Bienvenido al juego. ¿Quieres...? Es una buena cosa que esté utilizando a mi personaje alternativo de bajo nivel. Piensa como que eres nada más que tú y yo. Es una especie de... Es una especie de... MMO muerto estos días. ¿Qué nombre debería usar? Y no es popular ya. Somos NOOS en el MMO. Innocent Sinto Online. Tiene muchísima cara de interés el tío jugando. ¿Qué nombre debería usar? Y ya no es popular el juego. Yo creo que Poyeces Anime sería un buen nombre para el personaje. Es un alter, ya. Pero es un personaje alternativo. O sea... Es que yo no lo llamo alter. Es un personaje alternativo. No el principal. Pero vamos. 1, 1. ¿Qué nombre debería usar? 2. El nombre XXPoyeces Quick Cope. XXX. Hay que terminar con XXX. No. XXX. La primera mayúscula. El resto minúscula. Barra baja. Poyeces Quick Cope. No. Poyeces 360 Quick Scope. Barra baja. XXX. La última mayúscula. Si no, no vale. Dile que uno contra uno cuando quiera. ¿Qué nombre debería usar? Están diciendo. Lo siento. Me he despistado por aquí. Se supone que... Se supone que tenemos que ser nuestros... Nuestros personajes alternativos. Nuestros JOS alternativos. ¿Verdad? Sí. Así que... ¿Qué vas a llamar a tu personaje? Así nos podemos encontrar después. Tengo un buen nombre para ti. Símbolos... Moñigotescos de estos asquerosos. ¿Qué tal Tatsuya? ¡Ja, ja, ja! Está bien. Yo me cambiaré el mío a Maya. ¿Ok? ¿No tienes una especie de... ¿Tienes una especie de... 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 Que lo has vivido esto ya antes? Sí. Es inteligente o no, no lo entiendo. Esta es una gran... Esta es una referencia... Ya os diré a qué. Sí. Es muy inteligente que nos pongamos Tatsuya y Maya. O no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo la gente. Ahora os lo explico de todas formas. No lo entiende nadie. No lo entiendo. ¡Ja! Ha pasado... ¡Pff! No me extraña. Ha pasado... Ha pasado un tiempo. Jugué ese juego tanto cuando estaba en la universidad. ¡Ah! Supongo que... No puede... No te das cuenta de que soy vieja. ¿Rolf? ¿Por qué? Sea como sea... Usualmente estoy... Perdiendo el tiempo aquí en mis días libres. Si estás... Aburrido... Tal vez podamos subir de nivel juntos. Es un aburrimiento estar solo. Has encontrado una persona online... Que usa un personaje llamado Maya. Vale. Tatsuya. Rompamos una botella. Hemos jugado un juego online. Rompamos una botella. Y que luego lo barra quien coño venga a barrer y limpiar la casa. Que evidentemente no somos nosotros. Maya y... Tatsu... No. ¿Cómo era el otro? Vaya. Me he olvidado el nombre del otro. Pero vamos. Maya y el nombre que te ha hecho ponerte... Son los protagonistas del Persona 2. Y... Maya era la protagonista que era una reportera. Y es todo referencia al Persona 2. Y es como... No lo entiendes. Ah, nunca has jugado al Persona 2. Eres un perdedor. No has jugado al Persona 2 nunca. Pero hasta ahí llego. Saberme el nombre de los... Conocerme un poquillo la en medio historia que tiene. Del principio. Tatsuya. Era Tatsuya. Maya y Tatsuya son los protagonistas del Persona 2. Que tienen una relación entre ellos. O sea... Va de eso. Enrollarse virtualmente con esta tía. Que es mayor que tú. Que ha dicho que... Estaba en la universidad. O sea, que fantástico. Una voz misteriosa suena en tu cabeza. Se supone que Maya también era adulta, me parece. No recuerdo si Tatsuya era de instituto o era adulto. Pero Maya era adulta. En el 2, creo. Ha recibido nuestra bendición para crear Personas de la Arcana del Hermitaño. Que oportuno. Lo de Innocent Synth, por cierto. Persona 2 es Persona 2. Había Persona 2, Innocent Synth y Persona 2. Y otro subtítulo. Eran dos juegos distintos. Eran como dos partes. Y uno de ellos era Innocent Synth. Supongo que el primero. Hermitaño. Somos ermitaños de la hostia a crear Personas de Hermitaño. Y ahora a cagar. Un buen día. Un buen domingo. Miércoles. Domingo, miércoles. Cagando y jugando al ordenador. Todo el día. Lo siento, tengo que irme. Acuérdate, piensa positivo. Traestro. Traestro. Pensemos positivo. Traestro. Te vemos. Se ha desconectado Maya. Decides desconectarte también. No has hecho nada en el... En Eternal Punish Man era el otro, vale. No has hecho nada en todo el día. Ni siquiera has subido de nivel en el juego. Has chateado y ya está. Y eso pierdes. No puedo ni ir a cagar. Todo el día. Todo el día hemos tenido que estar conectados en el juego. Es la puta del juego. Lleva literalmente todo el día. Y ni siquiera puedes entrar por la noche solo, que yo sepa. ¡Hombre! Chandalman. De ti precisamente estaba hablando. ¿Qué pasa, polleces? ¿Sorviviendo las clases hoy? ¿De dónde vienes? Si vienes a la misma clase que yo. ¿Quieres salir a correr antes de que se termine la hora del almuerzo? ¿Seguro? Voy a votar esto porque tengo la opción de elegir cualquier cosa. Tío, venga, vamos a por ello. Espera un minuto, no tenemos suficiente tiempo. Supongo que salveré mi energía para el entrenamiento. Vas a venir al entrenamiento, ¿verdad? Te veo ahí. Kazushi parece excitado. Tal vez deberías ir al entrenamiento de Kendo después de las clases. Y solamente está disponible él. Extraño. ¡Oh! El Samurai. Señor Ono, el único profesor con Internet. ¡Veamos! La lección de hoy cubrirá las tumbas antiguas. No sé, no creo que nada de esto sea relevante. Quiero decir, podemos hacer mejores decoraciones de tumbas que los antiguos. No puedo esperar a que lleguemos a la era Sengoku, es tan excitante. Hablando de la era Sengoku, hubo un general que fue llamado el águila de guerra del campo de batalla. El profesor sigue hablando de la era Sengoku. ¿Te encuentras cansado? Cerrar los ojos por unos minutos o escuchar cosas de la era Sengoku. Sengoku. Despierto. Dormido. Sengoku. Dormir. Sengoku. La tierra de los sueños. Vos lo tengo que decir. Creo que no va a decir nada importante de la Sengoku de verdad, o nada que salga en el examen, de todas formas, pero... Sengoku. Sengoku es mejor que dormir. Aunque estamos cansados y nos hubiera venido bien esta vez, pero oye. No tenemos que ir a tártaros en una temporada. Aunque como sigamos acostándonos tarde, nos enfermaremos como desgraciados. Y así era como se llegó a conocer el periodo como la era Sengoku. ¿Eh? ¿Queréis subir más sobre las tumbas antiguas? Bueno, os insistís. Estudiar la tumba de Kitora en Nara porque trae el examen. No llega a decir nada realmente. Pero nos sube el nivel de inteligencia y no tiene que faltar mucho para que suba de nivel de verdad. Llevamos estudiando un sábado por la noche y eso tiene que ser criminal. ¡Hola, Kenji! Meana, es que el otro tiene chándal. Pero el chándal... Voy a hablar con Yukari. Creo que tenemos la misma duda de todos los días. Hablar con Kenji o hablar con el del chándal. ¡Ey, pues, es Kun! He oído que te has unido al club de Kendo. Dicen que cuentan contigo. Buenas a verte. Magnífico. Me voy a dar una vuelta por la ciudad. Solo por si acaso. Hola. Ah, tú no eres la tímida. A lo mejor puedo ir también al club este. Un momento. Quietos, paraos. No he dormido hoy y me estoy giñando. Ni pude ir al baño ayer. Chándal Man. Ve a ver a la mulata. A lo mejor tenemos relación con la mulata ya. Podemos probar, a ver. Tu cuerpo se encuentra normal. Un momento. ¿Normal? ¡Ja! Hemos mejorado. Ya no estamos cansados. El váter nos ha descansado. Voy a dar una vuelta por la ciudad porque puede que haya más cosas que hacer por la ciudad. Aunque generalmente me lo van a decir. A ver, dejarme recordar. A estas alturas del juego va a haber algo siquiera que hacer por la ciudad. Porque me está pareciendo que no. Podría ir a hablar con... Otra posibilidad es hablar con los abuelos. Tenemos tres opciones. Chándal Man. Kenji. O abuelos. Los abuelos son otra opción. También hay un enlace social con ellos. Y creo que no hay nada más. O sea, lo estoy diciendo un poco de memoria para no tener que dar vueltas como un tonto. Porque originalmente cada día me iba a ver todas las opciones. A ver si había algo. Pero puedo hablar con Midsur solo porque sí. Para que me vuelva a dar calabazas. Puedo comprar armas. ¿Quieres unirte a mí? Lo siento, estoy ocupada. Como siempre. Pero mañana no va a haber nada importante en Tartarus. Por lo menos lo sabemos ahora. Chándal Man. Abuelos en Twitter. Abuelos el fin de semana. Los abuelos el fin de semana no puedo. Bueno, puedo, pero no puedo. Venga a ver a los abuelos. Chándal Man me ha venido a... Hay más gente que ha dicho Chándal Man. Mucha gente ha dicho abuelos. El próximo día podemos ir a ver a los abuelos. Que al fin y al cabo están todos los días menos los domingos. O sea, que es relativamente fácil. Lo siento, tengo que hablar con... Hola. El otro día... Lo siento si reaccioné un poco fuera de tono. Solo quería decir que lo siento. Me pongo muy nerviosa cuando la gente, especialmente chicos... Sé que es malo, pero no puedo evitarlo. Chihiro parece ser muy consciente de sí misma. ¿Qué le dirás a Chihiro? La mitad de la escuela... Vale, es... Tímida con los tíos. La mitad de la escuela es masculina. La mitad del mundo es masculino. O yo soy masculino. Yo soy un tío. Esta es la del club de... Lo que sea. ¿Dónde está Misuro? Sí, es una especie de Hinata. Dos a tope con la Coupe. Tres por sí las dudas. Hombre, quién sabe. Es un poco... Es un... Tres, tres hay que dejarlo claro. Pero yo soy tío. Lo sé, por eso estoy tan nervioso ahora. Lo siento, no... No soy una buena representante del Consejo Estudiantil si soy así. Tengo que intentar más fuerte, intentar superar esta fobia. Magnífico. Hola otra vez. Gracias a él lo mejor que pueda. Vale. Voy a... Chandal. Me espera un chandal. Me espera un hombre pegado a un chandal. ¿Qué pasa, polloces? ¿Vas a practicar? Vamos a practicar. ¿Quiere ir a practicar? Quiero ir a practicar. Sí, requiere dedicación, pero no hay nadie más dedicado que yo. ¿Qué tal va tu rodilla? El viaje de Chihiro al mundo más curino. Eh, gimnasio. El equipo de Kendo está dando todo lo que... Incluso los dos tíos que... Yo estoy parado. El del chandal está parado. Hay dos tíos sentados de rodillas mirando. Y otro mirando también por ahí. Están practicando los mismos cuatro de siempre. ¿Cómo podemos cansarnos con esto? El entrenamiento es duro pero divertido. Hemos visto a cuatro tíos pegarse con palos. Pero nosotros nos hemos hecho nada. Vale, una vez más. Eh, te enseñaré lo que estoy hecho. Ah, vas a hacer algo de verdad. Pensaba que solo me íbamos a respetar. Eh. Eh. Mierda. ¿Lo dices en serio? No quedan palos. ¿Qué coño? ¿Cómo siquiera? Ah, vale. ¿Te has torcido el éste y todavía te duele o algo? Digo, si no has hecho nada. Si no has tocado un palo. ¿No hemos entrenado todavía? La enfermería. ¿Asma? ¿Asma? ¿Te jodes la rodilla y encima asma? ¿Eres lo peor? Quítate el chándal. No te lo mereces. Venga. Estábamos contando contigo para ser el capitán el año que viene. El gran evento es el año que viene, pero no te esfuerces demasiado. ¿Polleces? ¿Puedes llevarla a casa? Por supuesto. Lo siento, senpai. ¿Qué? Estoy bien, polleces. Mi asma solamente está actuando. Pero, tío, tienes asma. Coge el ventolín. Si tú lo dices, ¿estás seguro que estás bien? Si tú lo dices, o estás seguro que estás bien. Asma y la rodilla y su padre. Dos veces hemos venido a entrenar y te has lesionado las dos. Has dado dos pasos y te has caído al suelo. Por el asma. Es un ataque gordo de asma. Se jodió la cadera y la rodilla el primer día. Hoy da dos pasos y le da asma. ¿Estás seguro que estás bien? O sea, tienes un problema grave, tú. Por supuesto, solo es mi asma. Kazushi parece un poco... Un poco avergonzado. No puedo hacerlo, no puedo mentirte. Hoy es hecho. ¡Ah! Mi rodilla no se ha sentido bien desde el primer día que viniste a la práctica. Aunque me ponga medicina o lo masajé, el dolor no se va. Después de varios días. ¿Se curará o tómate el día libre? Después de varios días, ¿te sigue doliendo? Eso es un hueso... ¿Has ido al médico siquiera? No era asma, era toda una actuación porque le sigue doliendo la rodilla. ¿Se curará o tómate el día libre? Son las drogas, seguramente. Mi rodilla se retó desde cuando te acercas. Amputación. Es la gangrena. Le quitas el pantalón del chándalo y tiene gangrena ahí toda la rodilla y hay que cortar en la pierna. Quizás hace bastante tiempo en Hason. No hay médicos en este juego. Hay un enfermero un poco inquietante. Esos ejercicios que solo no conocemos son normales, sí. Tómate el día libre. No puedo hacer eso y no puedes obligarme. Kazushi se ha enfadado. Era la opción mala. Algunas opciones te van a dar amistad con el personaje, otras opciones no. Decirle que se tome un descanso no está en su personalidad. El próximo año un evento nacional. Habrá participantes de todo Japón. Lo regional palidece en comparación. Tienes que ganar en ese enfrentamiento. No puedo permitirme dejar mi entrenamiento en pausa. O pausar mi entrenamiento. Aunque sea sea un solo día porque estoy fatal. Hay muchos chicos entrometidos en el equipo. Quieren enterarse. Si se enteran, me estarán dando la paliza todo el rato sobre ello. ¿Podrías que por favor manténlo en secreto que tengo una rodilla jodida después de varios días? Y probablemente engangrenada y empiece a oler a carne muerta dentro de poco. Kazushi parece confiar en ti. Tu relación es más fuerte ahora. Tan fuerte que romperemos una botella para celebrarlo. Estoy tan feliz que seamos amigos que voy a romper una botella. ¿Una voz misteriosa suena en tu cabeza? Tú eres yo y yo soy tú. Tú tienes nuestro bla 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 arcana del carro. Lo que tú digas. Voz inquietante en la cabeza. El nivel de Kendo es nivel 3. Tu poder para crear personas de carro ha crecido. Si me lo tomo con calma, puedo llegar a casa por mí mismo. No te preocupes por mí. Vuelve al entrenamiento. Y creo que lo más cachondo es que volvemos al entrenamiento y le dejamos que el tío se vaya arrastrando a su casa con la pierna engangrenada. Después de la práctica decides volver al dormitorio. Coges la rodilla y el rompes la botella. Coges la rodilla.